Auspicia este segmento, Gilda Clauso Propiedades. Chalet de 5 ambientes más departamento de 2 ambientes, con un total de 293 metros cuadrados cubiertos, sobre terreno de 493 metros cuadrados. En planta baja, Grand Living Comedor con ventanales a la calle, comedor diario. Cocina en isla con moderno amoblamiento de calidad, espacio para lavavajillas y cava de vinos, doble circulación, baño completo con ventilación natural y bañera, garage para dos autos y entrada para dos vehículos más, galería cubierta con lavadero. En planta alta, 3 habitaciones, una con vestidor, baño completo con ventilación natural y bañera, aire acondicionado, frío, calor y detector de humo. Por el jardín, accedimos al departamento de 2 ambientes con baño completo, calefacción a gas y aire acondicionado. Quincho de 9x4 equipado con cocina industrial, asador y parrilla, aire acondicionado, baño completo con hidromasaje y espacio de guardado. Desde el mismo, se accede al parque. Dos portones corredizos a control remoto, rejas perimetrales, cámaras de seguridad monitoreadas. La calefacción es por radiadores, bomba presurizadora, excelente calidad constructiva, 22 años de antigüedad. Se vende por viaje, su valor 139.000 dólares. Auspició este segmento Gilda Clauso Propiedades. Comuníquese al 223-545-1388.